¡Aplausos! 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 En los espineles, déjanos tus dones No pienses que nos perdiste, que la pobreza nos pone tristes La sangre tensa y uno no piensa más que morir Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos Que está aclarando y vamos pescando para vivir Llevo mi sombra alerta sobre las camas de la copierta Y en el reposo vertiginoso del espinel Siento que alto la proa y subo a la luna en la canoa Ya ni descansa, ya remanso mi propia piel Palma de mil dolores, ay Cristo de los pescadores Dile a mi amada que está de nada estrellándome Y ando pensando en ella Mientras voy badiando las estrellas Que el río está bravo y estoy cansado para volver Cristo de la red No nos abandone Y en los espineles, déjanos tus dones No pienses que nos perdiste, que la pobreza nos pone tristes La sangre tensa y uno no piensa más que morir Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos Que está aclarando y vamos pescando para vivir Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos Que está aclarando y vamos pescando para vivir Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos